Desde hace unos meses la muerte de Alberto Aguilea Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, se ha transformado en todo un tema a debatir, pues surgieron un sinfín de rumores acerca de su falsa muerte. Entre los rumores más fuertes sobre este caso estaban la supuesta vivienda escondida de Juanga en Morelos o su supuesto descanso de las cámaras hasta principios de este año. La vida nos da la oportunidad de superarnos y si llegamos a esos grandes, entonces nunca moriremos. Una de las tarotistas más famosas de México, Bruja Zulema, dio a conocer su punto de vista sobre el supuesto renacimiento de Juan Gabriel. La Bruja Zulema dio a conocer ante los medios de comunicación de la Ciudad de México varias predicciones para este 2019 y una de ellas fue sobre Juan Gabriel. De acuerdo con el debate, la Bruja Zulema aseguró que sus cartas le revelaron que el intérprete de Amor Eterno sigue vivo a pesar de todas las pruebas, publicaciones y fotos. Todo el mundo sabe que no hay una prueba de que Juan Gabriel murió. Este año vamos a tener una noticia fuerte acerca de él. En su predicción, Bruja Zulema señaló que esta noticia dejará sin palabras a millones de personas, pues deja ver entre líneas que Juanga volverá de la muerte. Aquí hay algo que nos va a dejar con la boca abierta, el revive, más bien yo creo que nunca murió, entonces vamos a tener una sorpresa en unos días. Los rumores sobre el supuesto renacimiento de Juan Gabriel surgió luego de que su ex-manager Joaquín Muñoz afirmara en distintos medios de comunicación que el divo de Juárez está vivo y se alista para salir de nuevo a la luz pública. Hace unos días en el programa Al Rojo Vivo, Muñoz declaró a que el cantautor podría regresar este 7 de enero, fecha en la que se celebra su cumpleaños. Con información de El Debate, al Rojo Vivo y Publimetro fotos de Instagram y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.